Vamos siempre a hablar, es un burrito, vamos a ver el camino, a todos los son Año del 54, muchos lo recordarán Ayer le fue a mochilera, a un lado de Culiacán, cuando desvino al mundo, una vida a todo dar Esa y olvida, que nació entre la pobreza Por eso para los pobres, el dinero no le pesa De plebe sufrió por todo, con orgullo lo confiesa A los diez años de edad Ya trabajaba con ganas, con su madre y sus hermanos Un día llego a Tijuana, con el ser de un bien pasar, a la Unión Americana Algunos años después, pasó para el otro lado Al principio sufrió mucho, pero él ya le había jurado Que con el paso del tiempo, llegaría a ser respetado Con su esposa y con sus hijos, dijo adiós a California Con su esposa y con su esposa y su padre, con su esposa y su esposa Trabajando honradamente, él lo ha podido lograr Pero la gente del rancho, él nunca podrá olvidar Y a Coresta me despido No se le vaya a olvidar Y aunque yo tengo dinero, siempre voy a ser igual Porque nací siendo humilde y así me van a enterrar